Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, la señal de todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Hoy tendremos sin duda un programa por demás interesante. Estaremos hablando de la rehabilitación y el fortalecimiento de los músculos respiratorios tras padecer COVID-19. Ya en estos días le hemos contado que las diferentes agencias, incluso la Organización Mundial de la Salud, ha reconocido ya el síndrome post-COVID como esta posibilidad que afecta a muchos de los pacientes que han transitado por esta enfermedad. Se le conoce también como COVID largo o prolongado y no es más que una serie de secuelas o de síntomas que prevalecen más allá de la enfermedad. Entre estas secuelas, entre estos padecimientos, están los daños en los pulmones. Hoy le contaremos un poco más sobre esto y la forma en que hay que estar atentos para la rehabilitación. Esta sin duda es imprescindible, ya que puede haber daño severo en caso de no atenderse. Pacientes con COVID se rehabilitan por su cuenta por la falta de capacidad en el sistema de salud y es que algunos sistemas han abierto ya algunas áreas especializadas de rehabilitación. Sin embargo, estas hoy por hoy resultan insuficientes. Brasil, Estados Unidos y México lideran en casos de COVID-19 en el sector salud. Hoy también les estaremos actualizando estas cifras, además de las secuelas en la función respiratoria de los pacientes recuperados de COVID-19, también presentan otros trastornos como los del sueño debido al confinamiento prolongado. Hoy abordaremos también estas secuelas que deja COVID-19. La evidencia actual apunta a que se puede confiar en las vacunas contra COVID-19 a pesar de las variantes del virus según la Organización Panamericana de la Salud. Hoy nuestros reportes vendrán desde Panamá y Nicaragua. Iniciamos pues con esta pieza que da marco, que da contexto a nuestro programa. Es nuestra compañera Isaura López Villalobos quien la presenta. Las enfermedades respiratorias crónicas se ubican dentro de los primeros lugares que más afecta a la población mundial con secuelas impresionantes. Con COVID-19, este problema de salud se vuelve más crítico. Millones de personas han padecido algún daño en el sistema pulmonar. Aunque continúan los estudios, los datos preliminares revelan de las secuelas que deja la enfermedad coronaria. Una parte de la población, a pesar de que ya pasó lo más grave de COVID-19, sigue padeciendo las secuelas. La falta de olor, de gusto y la respiración aún se acorta. Para algunos han pasado semanas o meses de que mejoró de la COVID-19. Sin embargo, su respiración no es la misma, señalan especialistas que deberán recibir rehabilitación pulmonar. De acuerdo con un estudio realizado en Italia, país con más de 2.700.000 casos acumulados, muestra que la COVID-19 puede causar disfunciones respiratorias físicas a corto y largo plazo que requieren de aplicación de técnicas de rehabilitación. Pacientes graves con estancias largas en unidades de cuidados intensivos requerirán fisioterapia para mejorar la sensación de dificultad para respirar, preservar la función del pulmón, mejorar la disfunción, la discapacidad y la calidad de vida. En el estudio de Xiao, realizado el año pasado en China, indica que en pacientes hospitalizados, la rehabilitación respiratoria aliviará los síntomas de disnea, ansiedad, depresión y mejorará las funciones físicas. En quienes presentaron de forma grave o crítico, no se sugiere rehabilitación respiratoria temprana y en quienes estuvieron en aislamiento, debe de realizarse a través de videos educativos, manuales o consultas remotas. En todo momento debe haber una evaluación y monitoreo. Asimismo, se indica que los profesionales deben guiar a los pacientes para que realicen la rehabilitación pulmonar, enseñándoles el entrenamiento muscular respiratorio, las técnicas para la tos efectiva, espectoración, estornudos y ejercicios generales adoptados a las características y necesidades de cada paciente. La rehabilitación debe basarse en las cuatro S's, simple, seguro, satisfactorio y salvador en pacientes con neumonía causada por COVID-19. Informó Isaura López, Villalobos. Vamos a Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Nuestro compañero Pablo Gómez, corresponsal de la Agencia EFE, nos presenta el informe más actual de este organismo. Pablo, te escuchamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los contagios del coronavirus se acercan este jueves a los 106,8 millones en el mundo. La COVID sumó unos 242.500 nuevos contagios en la última jornada, según los últimos datos ofrecidos por la Organización Mundial de la Salud. El total de fallecidos a nivel global es de 2,34 millones después de sumar casi 7.700 nuevas muertes en las últimas horas. Sigue, por tanto, la tendencia general a la baja. La cifra se sitúa por debajo de los 300.000 contagios diarios por primera vez desde el pasado 13 de octubre y los fallecidos diarios bajan de los 8.000 por primera vez desde el 28 de diciembre. Por regiones, América supera los 47,6 millones de casos positivos y las 1,11 millones de muertes. Le sigue Europa, casi con 36 millones de contagiados y cerca de 800.000 fallecidos. Y lejos están ya las cifras del sudeste asiático, 13,12 millones de positivos y algo más de 200.000 muertos, Mediterráneo Oriental, 5,9 millones de casos y 138.000 fallecidos. O África, 2,68 millones de positivos y cerca de 67.000 decesos. El ranking de países está encabezado por Estados Unidos, cerca ya de 27 millones de casos. India, que se acerca a 10,9. Brasil, casi 9,6 millones. Rusia, ya por encima de los 4 millones. Y Reino Unido, cerca de esa cifra, de 4 millones. En número de fallecidos, Estados Unidos sigue también a la cabeza, con 464.500. Brasil supera ya los 233.500. México está alrededor de los 168.500. Y la India tiene más de 155.000. Por otro lado, el Grupo de Expertos para Asesoramiento Estratégico, SAGE, que emite recomendaciones sobre el uso de vacunas a la OMS, aconsejó que la producida por AstraZeneca se use en personas mayores de 65 años. A pesar de las dudas previas planteadas sobre su eficacia a partir de esas edades, la vacuna puede ser administrada a partir de los 18 años sin límite de edad máxima, son las palabras que expresó en rueda de prensa el presidente de SAGE, el mexicano Alejandro Cravioto. Reportó desde Europa Pablo Gómez para el programa Coronavirus, la pandemia. Gracias, Pablo, por actualizarnos las cifras que ha proporcionado en las últimas horas la Organización Mundial de la Salud respecto a esta pandemia. Hay que señalar que Europa y Estados Unidos muestran un descenso, no muy importante, pero al fin un descenso en el número de contagios, no así en el número de muertes, mientras que América Latina sigue con estos focos muy intensos, particularmente en Brasil, México y también en algunos otros países como Argentina. Y miren, especialistas coinciden en que los pacientes que se han recuperado por COVID-19 deben realizarse exámenes para verificar el estado de sus pulmones, porque muchos de estos pacientes podrían tener secuelas serias y requerir rehabilitación. La COVID-19 es una enfermedad infecciosa que causa importantes disfunciones respiratorias y físicas a corto, mediano y largo plazo, que requieren técnicas de rehabilitación adaptadas a las necesidades de cada paciente. Los especialistas coinciden en que es importante que haya un seguimiento en los pacientes que están dados de alta porque todavía presentan un proceso inflamatorio latente. Deben ser vistos por el servicio de neumología para dar un tratamiento específico, en este caso esteroides a dosis precisas, si no va a presentar mayor deterioro funcional y fibrosis. El objetivo de la terapia pulmonar se centra en mejorar el estado general del paciente, impulsando su pronta recuperación y fortaleciendo su salud, tanto física como mental. Institutos y médicos especialistas en el tema recomiendan llevar a cabo este tipo de terapias durante los primeros 30 días después de la enfermedad, ya que con ello se asegura un mayor impacto en la recuperación. Los pacientes que hagan este tipo de rehabilitación mejorarán en la disminución de la falta de aire, optimizarán la función respiratoria, mejorarán su calidad de vida, les ayudará a mejorar la ansiedad y depresión por la falta de aire, y podrán reincorporarse a su vida social y laboral sin tantas afectaciones. informó Rocío López Fonseca. Y le contábamos que aunque diversos sistemas de salud en el mundo han abierto áreas especializadas para la rehabilitación de pacientes post-COVID, estas han sido insuficientes por las que muchos pacientes han tenido que recuperarse en casa. Una de las principales secuelas que propicia la COVID-19 en los pacientes es la afectación de la función pulmonar, por lo que las autoridades de salud recomienda realizar fisioterapia respiratoria y ejercicio físico moderado para acelerar la recuperación de las personas que tuvieron la enfermedad. Para pacientes hospitalizados con COVID-19, la rehabilitación respiratoria contribuye a aliviar los síntomas como la dificultad para respirar, ansiedad y depresión y eventualmente mejoraría las funciones físicas y la calidad de vida. En el caso de los pacientes hospitalizados graves o críticos, no se sugiere rehabilitación respiratoria temprana, mientras que para aquellos pacientes en aislamiento, la guía de rehabilitación respiratoria debe realizarse a través de un médico especialista. Existen diferentes técnicas y ejercicios de rehabilitación pulmonar. Uno de los más comunes es la respiración abdominal, que consiste en recostarse con las piernas semiflexionadas o sentado en una silla. Después deben colocarse las manos en el abdomen para notar cómo se infla al tomar el aire. Debido a que México no cuenta con infraestructura para rehabilitación pulmonar, dispuso de videos en línea para aumentar la fuerza de los músculos respiratorios, llevar el aire a los pulmones cuando están afectados los músculos respiratorios y aumentar el volumen pulmonar para lograr una tos efectiva, informó Elizabeth Ortiz. Y mire, es importante saber que aunque la rehabilitación se puede llevar en casa, lo importante es hacerlo bajo la supervisión de algún especialista y sobre todo después de haber hecho un diagnóstico del estado de los pulmones y de algunos otros órganos. Antes de la aparición de COVID-19, la terapia respiratoria era exclusiva de pacientes con el síndrome conocido como EPOC o asma. Ahora se ha vuelto recurrente la rehabilitación pulmonar es vital en pacientes recuperados de COVID-19. De no hacerlo, podrían generar aún más daño. Antes de la COVID-19, la terapia o fisioterapia respiratoria era poco conocida. Sobre todo se atendía a pacientes con enfermedad obstructiva crónica, pacientes con asma, entre otros con daños pulmonares. Hoy en día, se ha incrementado la demanda del fisioterapeuta respiratorio. Es importante que haya un seguimiento en los pacientes dados de alta de COVID-19 porque todavía presentan un proceso inflamatorio latente. La rehabilitación pulmonar es vital en pacientes recuperados por COVID-19. De no hacerlo, podría quedar con un daño severo. Con diferentes técnicas, se pretende reducir la dificultad respiratoria y mejorar la función afectada, especialmente en aquellos casos que hayan cursado neumonía. La médico especialista en rehabilitación pulmonar del Seguro Social, María Isabel Jaime Esquibias, explica algunos ejercicios que se pueden hacer en casa, como rehabilitación pulmonar. Ahora sí, vamos a comenzar con los ejercicios que son respiratorios. El primer ejercicio a trabajar va a ser la respiración diafragmática. Es necesario que identifiques la mano con la que realizas la mayoría de tus actividades. Esta la vas a colocar sobre tu abdomen, buscando el punto medio que se encuentre entre la boca del estómago y tu ombligo. La otra mano la colocarás sobre tu pecho. Una vez que tienes esta posición, vas a meter el aire directamente por tu nariz de forma profunda. Mientras lo haces, sentirás cómo va saliendo lentamente tu abdomen. Para sacar el aire, lo harás mediante tu boca, de igual manera, de forma lenta. Al momento que lo vas sacando, tu abdomen se meterá. Lo que es la inspiración lenta con una técnica de labios fruncidos, necesita que tú ya domines esta primera posición. Una vez que la tienes y has metido el aire por tu nariz, si puedes hacerlo, manténlo de dos a tres segundos. Para sacar el aire, va a ser necesario que coloques tus labios con una forma en uno, como si mandaras un beso, para que en ese momento puedas sacar el aire lenta y paulatinamente. Para los ejercicios de fortalecimiento, es muy importante que los realices de forma progresiva. Estos pueden incluir elevar tus brazos hacia el frente, elevar tus brazos hacia los costados, así también pueden incluir alzar los pies o extender la rodilla. Los pesos que puedes utilizar son de 250 gramos. Utiliza estos pesos por lo menos durante seis semanas. Pasando estas semanas, puedes incrementar 250 gramos cada semana hasta llevar un kilogramo como máximo. Precisó que lo ideal son ejercicios respiratorios con el espirómetro, donde el paciente tiene que estar haciendo varias respiraciones. en la medida que vaya recuperando la movilidad diafragmática, va a tener mayor capacidad de volumen corriente y de expansión pulmonar, dijo la especialista. Informó Rocío López Fonseca. Bueno, pues ahí la importancia de seguir estos avisos, estos anuncios, insistimos siempre bajo la supervisión y la guía de los expertos. Vamos a hacer nuestra primera pausa, usted no se vaya, regresamos con mucho más a Coronavirus, la pandemia. Estamos de regreso en este programa especial de Coronavirus, la pandemia, viajamos ahora a Panamá. Nuestra compañera Librada Torres Frías, periodista de SERTB Panamá, nos presenta lo más actual lo que está ocurriendo en este país respecto a la pandemia. Librada, adelante con el reporte. ¿Qué tal amigos del programa Coronavirus, la pandemia del canal 44 de México? Les saluda Librada Torrero Frías del sistema estatal de radio y televisión de Panamá. Le damos a conocer cómo las autoridades de salud de nuestro país siguen la lucha para combatir el COVID-19. Con la llegada de las primeras dosis de la vacuna de la farmacéutica Pfizer, Panamá inició el proceso de vacunación el pasado 20 de enero, colocándole las primeras dosis al personal médico que se encuentra en esa primera línea de batalla contra el COVID-19. La ministra de Relaciones Exteriores, Erika Moines, señaló que en próximos días estaremos recibiendo otro lote de vacunas de la farmacéutica Pfizer y del portafolio COVAX para continuar con la jornada de vacunación. Los casos de COVID-19 han disminuido en los últimos días, esto producto de las acciones que las autoridades han adoptado, entre ellas el toque de queda de 9 de la noche a 4 de la mañana de lunes a viernes y cuarentena total los fines de semana. En las jornadas de trazabilidad, Panamá ha sido pionero y ejemplo para otros países, siendo el tercer país de la región con mejor capacidad diagnóstica al reportar un gran número de pruebas realizadas, lo que ha permitido captar a pacientes positivos. También el gobierno de Panamá ha solicitado al gobierno de Rusia la adquisición de 3 millones de la vacuna Sputnik V para reforzar el proceso de vacunación contra el COVID-19. Hasta la fecha se contabilizan 328.476 casos activos de COVID-19 en nuestro país. Se registra un total de 5.531 de funciones en los meses que va de pandemia. Se han realizado 1.753.517 pruebas. Se reportan 297.650 personas recuperadas. De igual forma, se sigue recomendando a la población a no bajar la guardia ante el COVID-19, en donde se le reitera además usar mascarilla y pantalla facial, evitar las aglomeraciones. Reportó para ustedes Librada Torrero Frías del Sistema Estatal de Radio y Televisión de Panamá. Muchas gracias Librada Torrero. Por supuesto, un saludo a quienes nos ven, nos siguen en Panamá a través de esta televisora pública y bueno, da gusto escuchar estas noticias, un descenso también significativo en el número de casos de COVID-19 en Panamá. Ya escuchábamos en voz de nuestra compañera las acciones que se han llevado a cabo, algunas de ellas bastante restrictivas como estos toques de queda, sobre todo con mayor restricción en los fines de semana y la aplicación de pruebas COVID para detectar de manera temprana aquellos casos y de esta manera cortar la cadena de transmisión. Vamos ahora a la línea telefónica, ahí se encuentra Gustavo Rosales Chávez, neumólogo internista. Doctor, ¿cómo está? Le saludamos con gusto. Bien, Belén, muchas gracias por la invitación, buen día. Al contrario, gracias doctor por aceptar esta conversación. Un tema que sin duda alguna nos preocupa y preocupa a la audiencia, aquellos pacientes recuperados de COVID-19 que están presentando secuelas graves, particularmente en los pulmones. Doctor, ¿qué han encontrado ustedes? ¿Qué han visto? ¿Qué les dice la experiencia? Así es, mira, es un tema que preocupa muchísimo. La verdad es que estamos quedando un tanto en deuda. Creo que estamos haciendo grandes esfuerzos con detección, tratamiento, prevención, pero en los pacientes que ya tuvieron COVID, sobre todo en los pacientes hospitalizados en los que requirieron oxígeno, que estuvieron padeciendo enfermedades graves, quedan secuelas muy importantes a la salud y muchos de ellos los estamos desatendiendo en este estado de post-COVID. Inclusive algo que nos está concernando un poco en el estado de post-COVID, inclusive los pacientes que estuvieron leves, moderados, muchas personas de la audiencia se sentirán identificados, tienen mucha inciencia todavía de algunos síntomas como falta de aire, fatiga, dolor en el pecho, dolor en la espalda, tos, etcétera, que llega a ser hasta tres meses después cantidades importantes, aproximadamente 70, 80% sigue con fatiga, una tercera parte de los pacientes sigue con falta de aire y esto tomando en consideración algunos casos leves, moderados, no hablando de los pacientes que estuvieron hospitalizados, los pacientes graves o que requieren oxígeno suplementario que tienen mayores limitaciones, mayor falta de aire, imaginen los pacientes que hemos tenido intubados durante un par de semanas que pierden por completo la movilidad, que han estado dependientes de sedantes, de bloqueadores neuromusculares que no se pueden mover de cama, cuando los despertamos, les quitamos, les retiramos el ventilador o el tubo de la tráquea, pues son pacientes que van a necesitar de mucho apoyo en la parte de rehabilitación. Claro, doctor, una de las preguntas recurrentes y quizá lo que más preocupa a quienes están en esta situación es si estas secuelas que ha dejado COVID-19, particularmente lo que se conoce como fibrosis, puede ser, digamos, se puede regenerar el pulmón, se puede recuperar el paciente, ¿cuáles son los diagnósticos que ustedes han dado al respecto? Mira, la buena noticia que podemos decir es que la mayoría de los pacientes se van a recuperar en un mediano plazo, estamos hablando de alrededor de seis meses. La neumonía por COVID o por SARS-CoV-2 se está comportando muy similar a algunas neumonías virales previas, algunos coronavirus o algunos SARS previos o MERS, en relación a que los hallazgos que nosotros encontramos en función y en tomografía persisten hasta en una tercera parte, un 40% en algunas series, en algunos estudios a los tres meses, pero estos, la mitad de esos pacientes que quedaron con secuelas ya mejoraron a los seis meses en estructura del pulmón y en función, que son dos pruebas diferentes que nosotros hacemos. La buena noticia es que las series, las pocas series hay que recordar que es un virus y una enfermedad relativamente nueva, se está comportando muy similar al año, es decir, al año por ahí quedan con impacto, con alteraciones alrededor de 5% de los pacientes, es decir, a largo plazo hay buena recuperación, pero parece que en corto plazo se está comportando un poco similar, pues la buena noticia entre comillas es que a largo plazo podríamos tener recuperación completa de función y de estructura del pulmón. Muy bien, doctor Gustavo Rosales Chávez, neumólogo internista, nos acompaña en esta mesa de trabajo el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, quien quiere saludarlo y también hacerle una pregunta, doctor. Estimado Gustavo, muy buen día, qué gusto saludarte y gracias por compartir con nosotros todos estos conceptos relativos, particularmente a la secuela de fibrosis pulmonar que tienen los pacientes que atendemos con COVID y particularmente quienes han tenido una afectación pulmonar significativa, quienes han tenido necesidad de grandes cantidades de oxígeno o eventualmente intubación endotraqueal. Quisiera preguntarte lo siguiente, seguramente COVID es la enfermedad infecciosa aguda que más fibrosis pulmonar genera, tuvimos el antecedente de influenza, vemos enfermedades respiratorias virales como las causadas por el virus incisial respiratorio, otros patógenos atípicos, etcétera, pero yo no tengo la menor duda de que es COVID-19 la que más secuela pulmonar de tipo fibrótico está dejando. en estos pacientes identificas que en algún momento y qué porcentaje pudieran llegar a requerir fármacos antifibróticos como perfenidone, como colchicina, porque esta situación creo que se va a tornar un problema de salud pública porque no todos los pacientes que están quedando con fibrosis residual están teniendo esquemas de rehabilitación pulmonar integrales como los has planteado hace unos momentos sería lo ideal pero creo que la realidad es que no todas las personas están teniendo este tipo de rehabilitación integral. Con respecto a esto y particularmente el uso de fármacos en el futuro. Gracias doctor un placer saludarle ya gracias saludos un gusto sí aquí el estudio pues que hay actualmente con diversos antifibróticos es muy pronto para decir que tienen un efecto tanto en agudo como en crónico y yo creo por los diseños de los estudios por el comportamiento de la enfermedad que va a ser complicado que algunos de estos medicamentos puedan tomar lugar al menos es lo que se ha estado viendo en los ensayos clínicos en los avances de los estudios todavía no está recomendado o todavía no hay evidencia suficiente para recomendar estos medicamentos como un tratamiento que acompañan al manejo del COVID agudo y subagudo y crónico con impacto en la tomografía de tórax por ejemplo la otra parte sin duda este es de los virus que más tiene impacto en pulmón y en imagen y ahí sí habría que desmenuzar un tanto la evidencia y pulirlo porque yo creo que COVID es de las enfermedades virales o de las neumonías virales más estudiadas en toda la historia entonces ahí habría que pulir y como les decía desmenuzar estamos perdiendo la comunicación con el doctor parece ser que no se está escuchando bien vamos sí se está cortando la comunicación no estamos escuchando adecuadamente al médico vamos a hacer una pausa en lo que corregimos este problema técnico y regresando básicamente ya pues para que termine él con su comentario doctor y también para hacer algunas conclusiones si le parece sí claro que sí Belén vamos a la pausa regresamos con más regresamos con el doctor Gustavo Rosales Chávez neumólogo internista doctor una disculpa se nos estaba cortando la comunicación y tuvimos que mandar a corte pero retomamos para terminar de escuchar la explicación que estaba dando doctor por favor sí gracias decía que todavía es muy muy pronto para saber hay series pequeñas pocos pacientes que los hemos seguido en el tiempo para ver el cambio de las imágenes en el pulmón hay que recordar que de los estudios que hay en COVID las neumonías intersticiales que es como le decimos nosotros a lo que comúnmente la gente dice fibrosis se están comportando como un patrón que se llama neumonía organizada que responde bien a medicamentos del tipo de los esteroides por ejemplo y entonces es muy pronto para saber el rol de algunos antifibróticos se está comportando un tanto similar en el tiempo al año en el que 5% aproximadamente de los pacientes continúa con hallazgos en la tomografía eso es muy similar a los a los NERS a los SARS previos lo que sí es que en corto plazo pues sí hay mayor impacto en la en la tomografía pero sí es muy pronto para saber hay algunos estudios corriendo todavía no tenemos resultados concretos pero es muy pronto para emitir pues un juicio una recomendación a favor o en contra de antifibróticos claro doctor Gustavo Rosales antes de de despedirlo lo hablábamos ya al inicio del programa la importancia de el seguimiento a estos pacientes y de tener una adecuada rehabilitación lo cual también ayudará en la recuperación del paciente doctor así es una adecuada rehabilitación el enrolar a los pacientes a un programa de rehabilitación cardiopulmonar nos ayuda a que el paciente pueda retomar sus actividades de la vida diaria que pueda retomar sus capacidades a que de forma más rápida dejen el oxígeno suplementario que están utilizando que mejore su calidad de vida y ese impacto pues en la vida que tienen ¿no? Así es doctor Gustavo Rosales Chávez neumólogo internista muchas gracias por aceptar esta conversación doctor estimado Gustavo muy buenos días y muchas gracias gracias doctor saludos buen día gracias doctor pues esta charla que nos da pie precisamente a hablar del tema al que hoy dedicamos el programa y que tiene que ver con la rehabilitación y el fortalecimiento de los pulmones de los pacientes que han transitado por COVID-19 claro Belén todo un tema indudablemente quienes atendemos pacientes con COVID hemos visto efectivamente este fenómeno de la necesidad de oxígeno suplementario en ocasiones mucho más allá del periodo agudo de la enfermedad en algunos pacientes evidentemente tenemos que recordar a nuestra audiencia que el 85% de los pacientes que tienen COVID cursan con un COVID leve moderado que habitualmente no requiere de oxígeno suplementario y otras medidas de soporte ventilatorio pero pero si el 15% aproximadamente de los pacientes con COVID y estos pacientes tal como lo escuchamos de voz del doctor Gustavo neumólogo estos pacientes pues están teniendo fibrosis pulmonar no todos pero si un porcentaje que oscila entre el 10 y el 15% de los pacientes y que por el momento no sabemos si va a quedar como una secuela definitiva pero lo que si hemos observado es que en los pacientes mayores de edad en los pacientes que tuvieron antecedentes de tabaquismo en los pacientes que tienen antecedentes de una enfermedad pulmonar preexistente es más frecuente la presencia de fibrosis residual ahora también importante es diferenciar lo siguiente no siempre que se ve fibrosis residual eso se refleje o eso se refleja en la capacidad ventilatoria en el funcionamiento ventilatorio hay pacientes que pueden tener algún grado de fibrosis residual leve pero tener una reserva pulmonar suficiente para llevar una vida normal pero hay pacientes que con esa fibrosis residual si pueden tener función pulmonar restringida ya sea en la modalidad de obstrucción o en la modalidad de restricción pero también en la modalidad mixta estos pacientes indudablemente deben estar bajo la atención integral del neumólogo para que a través de rehabilitación pulmonar que incluye ya lo escuchábamos fortalecimiento de los músculos respiratorios fortalecimiento de los músculos en general actividad física perfectamente estructurada y recomendada por profesionales de la salud para no poner en riesgo el aparato cardiovascular si se llegara a generar hipoxemia por no tener una buena reserva pulmonar y también a través de ejercicios respiratorios una adecuada nutrición porque la nutrición es fundamental en la rehabilitación pulmonar porque es fundamental bueno recordemos que la actividad muscular depende mucho del aporte de proteínas y los pacientes que tienen desnutrición proteica son pacientes que pueden tener un pronóstico reservado o un incluso mal pronóstico en su capacidad de rehabilitación pulmonar entonces como podrás advertir Belén todo es integral incluye a los profesionales del área de la neumología por supuesto profesionales que son de área técnica de la rehabilitación pulmonar por cierto personas muy valiosas muy importantes en el contexto de esta pandemia tercero personas expertas en lo relativo a actividad física y deporte orientado a esa área en particular la de rehabilitación pulmonar y rehabilitación cardiovascular y finalmente nutriólogos para ese soporte que requiere el paciente para la buena actividad muscular doctor las afecciones en los pulmones entiendo que pueden ser diversas pueden ser varias en el caso de las secuelas que está dejando COVID-19 de lo que ustedes han podido observar son secuelas que se pueden superar es decir los pulmones se pueden regenerar doctor o hay un daño que ya está hecho y sobre eso partir hacia adelante en tratar de darle al paciente la mejor calidad de vida si depende del grado de fibrosis y depende de la evolución que tenga la fibrosis mientras más evolución mientras más tardanza en la rehabilitación bueno será más difícil el lograr esta rehabilitación la fibrosis pulmonar como tal ha logrado mejorar con tratamientos integrales ahora voy a referirme no exclusivamente a COVID sino por eso le hacía la pregunta respecto de fármacos antifibróticos existe por ejemplo una enfermedad llamada fibrosis pulmonar idiopática o fibrosis pulmonar primaria en donde se genera fibrosis y no sabemos con exactitud el origen de esa fibrosis pulmonar y ahí fármacos como perfenidone o como colchicina han tenido actividad interesante para estos pacientes se están realizando exámenes perdón estudios clínicos ensayos clínicos utilizando estos fármacos para fibrosis incipiente en pacientes con COVID-19 efectivamente los estudios no han concluido están en curso seguramente los tendremos a la vista en dos meses aproximadamente tres meses probablemente para poder definir si son útiles y en qué pacientes son útiles en qué momento son útiles lo que sí se está advirtiendo Belén como de forma preliminar es lo siguiente recordarás que aquí hemos hablado en muchos momentos de la utilidad de los antiinflamatorios esteroideos como la dexametasona utilizada de forma oportuna en pacientes que están empezando a tener deterioro de la función pulmonar por motivo de COVID-19 bueno lo que se empieza a observar es que los pacientes que utilizaron dexametasona de forma oportuna están teniendo menos gravedad en términos de severidad de la afección pulmonar y fibrosis residual pero también falta el resultado definitivo de estos ensayos clínicos nada más aquí si quiero acotar lo siguiente hay personas que por motivo de diagnóstico de COVID se están aventurando a automedicarse esteroides por ejemplo dexametasona porque lo escuchan por todos lados y porque bueno teniendo en consideración su utilidad han ido a la automedicación mucho cuidado eso no debe ser eso debe ser siempre bajo supervisión médica y particularmente debe utilizarse de forma oportuna pero no anticipada porque también estos fármacos pueden generar inmunosupresión importantísimo esto que mencionó doctor y lo hemos dicho también COVID-19 es una enfermedad muy seria lo hemos visto ya es una enfermedad de la cual estamos aprendiendo todavía y por eso hoy más que nunca es importante que cuando se ha dado un diagnóstico positivo vayamos de la mano paso a paso minuto a minuto con los especialistas incluso lo decíamos ya incluso en la etapa de rehabilitación porque si bien es verdad que hemos visto estos videos que algunas instituciones están subiendo a las redes que son valiosísimas porque los espacios públicos los espacios que se han abierto están siendo insuficientes para rehabilitar a todos los pacientes pero aún así siempre es importante tener primero un diagnóstico saber conocer cuál es la situación del paciente post-COVID y una vez ya con un diagnóstico entonces sí hacer una terapia de rehabilitación propia del paciente porque si no nos puede salir contraproducente todo el tema doctor exactamente estoy de acuerdo Belén contigo vamos a hacer una pausa doctor regresamos con mucho más está usted en coronavirus la pandemia en Nicaragua está nuestra compañera Mirna Zapata periodista de Canal 6 de Nicaragua quien nos presenta también una actualización de lo que está ocurriendo en este país centroamericano Mirna que gusta escucharte adelante con la información desde el inicio desde el inicio de la pandemia por coronavirus el gobierno de Nicaragua ha establecido medidas para prevenir la propagación del virus hasta el momento se ha atendido 5.064 casos el regreso a las clases presenciales se ha convertido en un asunto urgente e inminente según solicitudes de entidades educativas y de la niñez internacionales por ende este primero de febrero los niños nicaragüenses volvieron a las aulas con estrictos protocolos de prevención y protección las autoridades del ministerio de educación acompañan el proceso educativo en nuevos centros de aprendizaje construidos en zonas remotas del país en este centro de estudio tenemos 196 estudiantes de primaria regular primaria extradad y educación inicial así como también 125 estudiantes en educación secundaria este mismo centro educativo aporta con muchas modalidades entre ellas educación primaria de campo que es un programa también de nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional que actualmente tenemos ya la primera promoción se desarrolló en el 2020 este año seguimos avanzando en esa modalidad también que es para fortalecer esos niños y niñas que de una u otra forma no pueden estar en una primaria regular entonces esa estrategia viene a solucionar estos problemas educativos la vacuna para la COVID-19 es un aliento para las naciones del mundo el gobierno de Nicaragua ha planteado sus líneas de acción para adquirir la cantidad de vacunas que requiere el país para su aplicación gratuita a todo el pueblo la vacuna rusa ha sido registrada en Nicaragua bajo la autorización para uso de emergencia el fondo directo de inversiones de Rusia ha resaltado la importancia de la autorización de la vacuna con lo cual son ya países como Rusia Bielorrusa Argentina Bolivia Serbia Algeria Palestina Venezuela Paraguay Turkmenistán Hungría Estados Unidos de América Irán República de Guinea Túnez Armenia México y Nicaragua los países que han aprobado y certificado su uso la eficacia de la vacuna rusa es del 91.6% lo cual servirá como una poderosa herramienta para la salud de todas las familias nicaragüenses ante la pandemia del COVID-19 Nicaragua avanza en sus negociaciones con Rusia para el suministro de la misma la esperanza de superar la pandemia crea compromisos de innovación y protección con los que se lograría recuperar la normalidad en Nicaragua se continúa trabajando para atender a la población de forma gratuita y con calidad para coronavirus la pandemia desde canal 6 en Managua Nicaragua informó Mirna Zapata muchas gracias Mirna y por supuesto también un saludo a nuestra audiencia que nos sigue en Nicaragua a través del canal 6 de este país y mira la evidencia actual apunta a que se puede confiar en las vacunas contra COVID-19 a pesar de las variantes que han surgido La evidencia actual apunta a que se puede confiar en las vacunas contra la COVID-19 a pesar de las variantes del virus señaló la directora de la Organización Panamericana de la Salud Carissa Etienne Que la OPS es partidaria sólida del poder de las vacunas para salvar vidas sobre la base de los datos que tenemos ahora sobre las variantes de interés tenemos confianza en que nuestra cartera creciente de vacunas contra la COVID-19 sigue siendo útil y nos guiará hasta el final de esta pandemia En la región 19 países han reportado la presencia de al menos una de las tres variantes Los datos sugieren que dos de estas tres variantes la detectada por primera vez en el Reino Unido y en Brasil podrían transmitirse más fácilmente La red regional de vigilancia genómica de la OPS aumentó la capacidad de secuenciar muestras virales en un 50% desde principios de 2021 Ahora al menos 11 países de la región pueden secuenciar muestras del virus y detectar nuevas variantes Por otra parte el organismo internacional está poniendo especial atención en países como México que ya rebasó las 166.000 muertes a causa de esta enfermedad México está en el tercer lugar del número acumulado de fallecidos reportados en la región de las Américas después de Estados Unidos que tienen un acumulado de más de 461.000 fallecidos Brasil con más de 232.000 fallecidos y México con un acumulado de más de 166.000 fallecidos Por ello el organismo internacional está asesorando a las autoridades de salud para detectar los casos de manera temprana Nuestro equipo en México trabaja directamente con la Secretaría de Salud y los estados para mejorar la detección temprana de complicaciones en pacientes que todavía están en la casa o que son atendidos en unidades de atención primaria La semana pasada las Américas notificaron casi 1.6 millones de nuevos casos de la COVID-19 prácticamente la mitad de todos los nuevos casos a nivel mundial informó Elizabeth Ortiz Gracias Elizabeth Doctor Héctor Raúl Pérez Gómez infectólogo prácticamente ya conclusiones sobre el tema que hoy hemos abordado la rehabilitación pulmonar en pacientes post-COVID Doctor Pues creo que una de las primeras conclusiones es a manera de recomendación Belén para que las personas que han tenido COVID particularmente un COVID grave que ha requerido soporte con oxígeno mayores medidas de soporte ventilatorio etcétera den puntual seguimiento junto a su profesional de la salud junto al equipo de la salud de esa afectación pulmonar para que en lo posible se generen los menos daños residuales o que no haya secuelas al respecto segundo creo que el inicio oportuno de la rehabilitación pulmonar es un factor que marca una clara diferencia y ahí pues de igual manera el equipo de salud marca la pauta con el paciente respecto de en qué momento tener esa rehabilitación pulmonar de forma integral el otro aspecto es que corren en este momento estudios diversos para identificar la utilidad que podrían tener medicamentos antifibróticos en pacientes que están teniendo esta secuela por motivo de COVID-19 otra otra conclusión es que como infectólogo no tengo la menor duda de que esta es la enfermedad infecciosa aguda aguda que más secuela fibrótica está dejando en pacientes en todo el mundo es claro que no en todos los pacientes ya lo hemos repasado con claridad hace un momento ¿qué porcentaje doctor de los pacientes el porcentaje está en el orden de entre el 10 y el 15% pero si hablamos de exclusivamente los pacientes que requirieron hospitalización para soporte con oxígeno suplementario alto flujo o incluso intubación endotraqueal el porcentaje se incrementa al 30% eso es lo que han marcado las estadísticas en publicaciones académicas en todo el mundo y también creo que otro factor que habrá que comentar a manera de conclusión es que parece que a partir del uso de los corticoesteroides como dexametasona metilprednisolona prednisona etcétera que marcó la organización mundial de la salud como una estrategia importante en pacientes que estaban teniendo deterioro pulmonar a partir de ese momento parece que la tendencia a generar fibrosis pulmonar se ha reducido significativamente creo que es otro de los grandes beneficios que ha venido a traer a COVID-19 el uso oportuno de terapia antiinflamatoria con corticoesteroides o también con algunos inhibidores de citocinas proinflamatorias creo que a manera de conclusiones me parece que sería lo relevante para la para la audiencia doctor nos vamos solamente dejar en la mesa un tema pendiente aquellos pacientes con daño pulmonar previo a COVID supongo que deberán de tener aún todavía mayor vigilancia y mayor cuidado definitivamente Belén porque además recordemos que esas enfermedades pulmonares preexistentes son factor de riesgo para peor pronóstico e incluso letalidad por eso los pacientes que se saben portadores de asma bronquial enfisema pulmonar bronquitis crónica o incluso fibrosis pulmonar de otro origen como fibrosis pulmonar primaria son pacientes que deben tener mayor cuidado mayor medida de prevención para no adquirir COVID-19 son pacientes que deben cuidarse más aún todos nos debemos cuidar pero ellos particularmente son pueden ser más vulnerables así es doctor como siempre muchísimas gracias gracias por acompañarnos un gusto es el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos despedimos gracias por habernos acompañado lo esperamos el día de mañana con más de coronavirus la pandemia 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 la pandemia la pandemia